Yo he tenido la dicha de cantar con tenores, baladistas y sopranos y he compartido con los mejores salseros a los que quiero como si fueran mis hermanos Ahora estoy invitada a compartir con un grupo de salseros sin igual La invitación viene de un gran amigo Es Tito Puente, mi hermano el rey de Cuba Cuando llegué de Cuba Tito me puso a gozar Y ahora es el número cien Es que yo quiero con mi voz reciclocar Y ahora es el número cien Es que yo quiero con mi voz reciclocar Y dice Esta guarachera ahora le viene a cantar Porque el número cien Es que yo quiero con mi voz reciclocar Es que yo quiero con mi voz reciclocar Y ahora es el número cien Deja de caramba porque me quiero inspirar Oye Celia, póngate a gozar A Tito Puente, señores Siempre le agradeceré El juez que me acompañó Cuando de Cuba llegue Oye Celia, póngate a gozar Esa amistad que tenemos Es que así como dar manos Y si sigue este timbre Durará por muchos años Oye Celia, póngate a gozar Que si lo pongo a gozar Que si lo pongo a tocar Porque a Tito Puente le llaman, señores El rey del timbre El rey del timbre Vaya Tito Puente, demuestre al mundo Que de verdad tú eres El rey del timbre Pampa, paparapa, cupampa Rampata cutucu Paca, taca, 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 taca Pica, taca, taca Pica, taca Cupa, 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 cupa Paca, taca, 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 taca Gracias por ver el video. 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 Miki Cora and his orchestra Oatala, old school salsa, good stuff. Como Nicomedes el pieto que no los puede tocar. Miki Cora and his orchestra. 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 You are listening to The Colors of Salsadura with DJ Ara here on OSSR our Salsa Soul Radio and we will continue with the old school goodies and listen to a track called Arrico Wawanco by Luis Ovalles Enjoy Arrico Wawanco 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 Tierra querida, para que lo goces tú Ven a bailar, y a gozar, mi rico guaguaco Ven a bailar, y a gozar, mi rico guaguaco Si triste y solo te sientes, por alguna decepción Ven y baila con nosotros, este rico guaguaco, guaguacoico Ven a bailar, y a gozar, mi rico guaguaco Ven a bailar, y a gozar, mi rico guaguaco Si te dicen tus amigos, que te proteje chango No creen esa bobería, que el tuyo es papaboco Ven a bailar, y a gozar, mi rico guaguaco Ven a bailar, y a gozar, mi rico guaguaco Ven a bailar, y a gozar, mi rico guaguaco Ven a bailar, y a gozar, mi rico guaguaco Música Ven a bailar y a gozar mi rico guaguacó Ven a bailar y a gozar mi rico guaguacó Música Ven a bailar y a gozar mi rico guaguacó Ven a bailar y a gozar mi rico guaguacó Música Ven a bailar y a gozar mi rico guaguacó Great old school guaguacó By Luis Ovalles And it was called Rico guaguacó Just a beautiful day today here in Rio de Janeiro Sunny 25 degrees centigrade And it's believe it or not We're in the middle of the winter Well Probably I would say By the end of next month It's going to be Springtime And so it's going to get warmer And that's the way I like it The hotter the better And the time by the way Here in Rio is 12.18 Just turned 12.19 Midday Yeah Nice day Great place to be And great place to listen to salsa And basically anything else We continue now With More old school A track called Tu Amigo No And this one is by Victor Irizari Irizari Ah, that's the way to say it Recuérdate de los días Cuando nos amábamos Recuerda que eran los días Cuando nos besábamos La dicha en que Tú me amaste Yo no la olvido Que de yo tan satisfecho Pero lamento ser tu amigo No llevo ningún deseo Pero lamento ser tu amigo Dígalo 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 Oye que rico guaguaco Oye que rico guaguaco Tú no y no y no y no y no y no Y la mía conmigo no que no No, no y la mía conmigo no Oye vacila guaguaco Oye vacila guaguaco No, no y la mía conmigo no Ay mujer traicionera Mujer bandolera Mujer traicionera Mujer bandolera No, no y la mía conmigo no Ay yo no puedo ser tu amigo Yo no puedo ser tu amante y palante No, no y la mía conmigo no Aquí te traigo guaguaco Aquí te traigo el guaguaco Mujer bandolera 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 Conmigo no y no y no Conmigo no que no No, no Y la mía conmigo no Nunca piense que mi amor por ti de pronto Oye Ya se ha terminado No, no Y la mía conmigo no Que no y no y no y no Y la mía conmigo no que no ¡Avante! 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 Dime si te gustó Ya libre Escúchame mujer No, 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 no Yo no creo en esa forma de querer Me vas a enloquecer Vives en guerra todo el tiempo Y lo que quiero es tranquilidad Escúchame mujer Voy a armar mi maleta, mira Y voy a salir a correr Me vas a enloquecer Con tus problemas aquí Vaya y problemas allá Escúchame mujer Mucho alegrado Mucho problema Escúchame mujer Se acaba el tiempo Me vas a acabar Me vas a acabar It means in a good way It means in a bad way And this was Orquesta Calire Of Cali, Colombia With the voice of Virgilio Hurtado Fantastic singer As mentioned before He sang also with the Lebron Brothers And his brother Orlando Hurtado As well is an accomplished singer And has got recordings as well So, well, always miss Cali The amount of talent in that city is incredible And we have DJ Vincent From the UK in the chat room Dancer and salsa collector And salsa DJ Hardcore salsa fan Vince, welcome to the chat room And by the way If you're listening And you want to come to the chat room If you're in the site Just click on the chat And you will be able to interact with me And with others And if you're not Just type in OurSalsaSoul.com And then Click on the chat Vince I'm going to dedicate you To the next track It's Hardcore Salsa We're back to old school again And we're going to listen to Bobby Quezada Y su Orquesta And the track Así Fue Un ritmo de tumbadora Y un poco bien aplicado Así fue que se quedó Verso con uno pegado Recuerda siempre el vivir Eso escucho desde niño Recuerda siempre el vivir Eso escucho desde niño Por eso es que el sol montuno Nunca lo echará al olvido Un ritmo de tumbadora Y un poco bien aplicado Así fue que se quedó El sol montuno pegado El sol montuno le digo Jamás pasará de moda El sol montuno le digo Jamás pasará de moda Es el ritmo tropical Que el bailador siempre apoya Un ritmo de tumbadora Y un poco bien aplicado Así fue que se quedó El sol montuno pegado Me gusta cantar Me gusta cantar el mambo Me gusta cantar Guaracha Me gusta cantar El mambo Me gusta cantar Guaracha Pero prefiero el montuno Si es que del gusto se trata Un ritmo de tumbadora Y un poco bien aplicado Así fue que se quedó El sol montuno pegado Un ritmo de tumbadora Y un poco bien aplicado Así fue que el sol montuno Llegó y se quedó El sol montuno pegado Un ritmo de tumbadora Y un poco bien aplicado Me gusta cantar Merengue Me gusta cantar Un ritmo de tumbadora Y un poco bien aplicado Pero prefiero el montuno Si es que del gusto se trata Un ritmo de tumbadora Y un poco bien aplicado Eso con cuna señores Nunca pasará de moda Un ritmo de tumbadora Y un poco bien aplicado Y un poco bien aplicado Con ritmo de tumbadora Y un poco bien aplicado Así fue que el sol montuno Llegó y se quedó Pegado Un ritmo de tumbadora Y un poco bien aplicado Es el ritmo tropical Que el bailador siempre apoya Un ritmo de tumbadora Y un poco bien aplicado Pero prefiero el montuno Porque si tiene velado Un ritmo de tumbadora Y un poco bien aplicado No baile más compañero Si no va a bailar pegado ¡Muchas gracias! Música Así fue, and that was Bobby Quesada y su orquesta. Old school salsa, but now time for a change of color. Interesting. Música Oye Coco, que siento que se lo veía. Música Oye, lo que te traigo es imposible y lo canto yo. Música Oye, el bravo del barrio y lo imposible lo canto yo. Este es el nuevo actor imposible. Este es el nuevo actor imposible. Este es el nuevo actor imposible. Música Oye, lo que te traigo es imposible. Este es el nuevo actor imposible. Este es el nuevo actor imposible. Música 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 That beautiful track was called Wawancó Imposible Impossible Wawancó and as you probably got it that song was inspired by the theme of the Mission Impossible movies and the TV series and of course that orchestra was Sonido 70 of Colombia hailing from the city of Armenia, Colombia great orchestra modern salsadura Colombian style now we're going to go to old school Cuban and we're going to listen to Los Pocucos with the voice of Ibrahim Ferrer of the Buena Vista Social Club fame and this track is called ¿En qué parte de Cuba nació el Son? ¿En qué parte de Cuba was the Son born? Enjoy Hoy ¿En qué parte de Cuba nació el Son? ¿En qué parte de Cuba nació el Son? ¿En qué parte de Cuba nació el Son? Dicen los Guantanameros ¿En el barrio de Yateras? ¿En el barrio de Yateras? Dicen los Guantanameros Dicen los Guantanameros ¿En el barrio de Yateras? Dicen los Guantanameros 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 Sabon son mamá En que parte de Cuba nació el sol, que está caliente y sabrosón Hay quien dice que fue en yateras y otro me dice pilón En que parte de Cuba nació el sol, que está caliente y sabrosón Allí embaracó un sonero me dijo, el sol es muy cubano y allí nació En que parte de Cuba nació el sol, que está caliente y sabrosón Las trompetas saludan a Guatequita, 3-0 de Manígua Que rico está en Guatequita Música Música A que tú no le divinas que mis dos te son, que está caliente y sabrosón Oye, dile a Catalina que venga a bailar el sol, que está caliente y sabrosón Que venga a con mi compadre tu juicio, allá me caló, que está caliente y sabrosón Compadre tu juicio, allá me caló, que está caliente y sabrosón Ay, Dios mío, mamita, que bellas y sabrosón Que están calientes y sabrosón Música Música A bailar los sanigueros A gozar los santiagueros Música 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 Con todo, entrando y saliendo Con salsa pa' los bailadores Dentro y fuera de mi país Vengo de sonero, vengo de sonero Y a todos los bailadores, y a todos los bailadores Traigo un sol que dice así Que dice así, que dice así, que dice así Que dice así Trujo le prende candela Y así es que fuerza toma el carbón Unos bailan, otros juegan Son las reglas del amor Que replican cosa buena Viva, bonga y el bongo Que replican cosa buena Viva, bonga y el bongo Salsa pa' ti y a la canela Que es el al gallo de Micaela Salsa pa' ti y a la canela Micaela, póngale aquí y de la canela Cuando el sol está ratiendo En la tarde de arrebole Micaela está gozando, bailando con sus amores Salsa pa' ti y a la canela Micaela, salsa pa' ti y a la canela Micaela, póngale aquí y de la muela Y en el juego de la canela Siempre se gana y se pierde Micaela está gozando, bailando como ella quiere Salsa pa' ti y a la canela Me llena el caldo de mi cabela Salsa pa' ti y a la canela Pongale aquí y de la muela Salsa pa' ti y a la canela Barrio Abajo, Viloria Salsa pa' ti y a la canela Pa' que abrigue con fruto y su teso Salsa pa' ti y a la canela 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 If you're salsa dancing I hope you're going to get your good dose of salsa dancing tonight Friday, Saturday, that's what those nights are for Or to have fun, basically And I'm going to do my bit to warm you up With a variety of salsa The colors, let's say, of salsa dura Which is what I play And anyway Time to go back to old school Cuban And listen to Rolando Laceri And a classic track called Amalia Batista There are lots of versions of this But enjoy this one For the old school And a classic track called Amalia Batista Which is what I play And I play Amalia Batista Like amalia Batista The old school And I play Amalia Batita, Amalia Mayombe Que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia Batita, Amalia Mayombe Que tiene esa negrona que amarra a los hombres Amalia Batita, Amalia Mayombe Que tiene esa negra que amarra a los hombres Ella no me amara a mí porque no me da la gana Le tiro la palangana y le doy con el guapachá Amalia Batita, Amalia Mayombe Que tiene esa negra que amarra a los hombres Yo no soy como Julián ni tampoco como Andrés A mí no me voy a amarrar porque yo tengo mi H Amalia Batita, Amalia Mayombe Que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia Batita, Amalia Mayombe Amalia Batita, Amalia Mayombe Que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia, Amalia, Amalia Batita, Amalia Mayombe Que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia Batita, Amalia Mayombe Que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia Batita, Amalia Mayombe Amalia Batita, old school Cuban track Old school Cuban sounds, by the way of Rolando Lacerí And this kind of music actually in a modern context If you're a DJ you're playing for a club Depending on your crowd you can throw in one or two tracks like that Yeah, but in places such as Cali, Colombia Reminds people again the world salsa capital There are clubs that are kind of dedicated to That kind of old school Cuban salsa Okay, those clubs are usually known as Well, their music is usually known as Antillana music So you probably will hear some old school New York salsa But a good proportion of the music would be that kind of music Such as also Selena Gonzalez And Los Pocucos Which I played beforehand And so on So it's good to be If you're a salsa DJ listening Have that in mind that this type of music has its followers And if you can manage to play a couple during your nightly set Maybe not if you're playing one hour in a, you know, in a congress or something Not that kind But in an established salsa club that has a name for its music Check out your crowd and see whether you can throw in one or two tracks like that during the night Okay, that gives your set more color and more credibility Believe it or not Okay Anyway, talking of New York Let's go to New York Well, it's not really New York It's New York, that's Puerto Rico We're going to listen to Roberto Roina And my favorite version of Avísale a Mi Contrario There are many good versions of this Or a few good versions But this one is my favorite Enjoy Avísale a Mi Contrario Avísale a Mi Contrario Que venga para que aprecie sonoridad Que venga para que aprecie sonoridad Que bueno quiero que digan que di la rumba y no lo invité Que venga para que aprecie sonoridad Avísale a Mi Contrario Que venga para que aprecie sonoridad Porque después no quiero que digan que di la rumba y no lo invité Díselo a ellos que aquí estoy yo Ahora te voy a inspirar Díselo a ellos que aquí estoy yo Con Robertito y su apolo te canto yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Ven para que baile mi guaguanto Díselo a ellos que aquí estoy yo La rumba buena te está llamando Díselo a ellos que aquí estoy yo Ahora sí puedo cantar Ahora sí puedo soñar Díselo a ellos que aquí estoy yo Díselo que aquí estoy yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Para que baile mi guaguanto Díselo a ellos que aquí estoy yo La rumba buena te está llamando Díselo a ellos que aquí estoy yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Tanto tiempo disfrutaste mi cantar Díselo a ellos que aquí estoy yo Ahora sí vengo de frente y te digo yo Otro cambio de color Tanto tiempo disfrutaste mi cantar 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 Y el negrito se marchó a gozar de aquella rumba que se vive en Nueva York a todo confort. La pobre Lola, sé que lo sola, porque su hijo se fue para Nueva York. Y a todos los viajeros que al puesto llegaban, la pobre Loli nos preguntaba que le dieran razones de su hijo. Pero noticias nadie le daba. La pobre Lola, la pobrecita, sé que lo sola, sola, solita, porque su hijo se fue para Nueva York. Un saludo pa' mi gente de Panamá, Venezuela, Nueva York, Miami, Chicago, Puerto Rico y mi linda Colombia. ¡Qué vamos a hacer! ¡Gósalo! ¡Oye Lola! ¡Llegó tu hijo! Acaba la vida, Lola se encuentra contenta, su hijo regresó de Nueva York. Se acabó el sufrimiento, se acaban las penas, después de tanto tiempo juntitos los dos. La Pobre Lola que fue Hermes Mañoma de Colombia gran voz, gran artista gran historia y vamos a estar en Colombia antes de tocar la siguiente canción Just to mention that I was away last Friday because I had a problem with my mic and I was away from Rio I was just outside in the beautiful city of Resort Town of Buzios and my microphone went dead I thought it was one of the sound card or something but it was the microphone eventually we found out and I could not get it fixed so I missed last week's show and the week before I found out too late so I did the show without the microphone it was just pure music and that's on my YouTube channel which is called Salsa DJ University or DJ Ara Real Salsa it's the same channel and so last week I was going to dedicate the program somewhat to Colombia because 20th of July was Colombia's Independence Day okay when I say independence I don't think there are many countries that are independent but you know what I mean and last year I did dedicate a program and I played some tracks dedicated to Colombia so I'm going to the next track is going to be dedicated to Colombia and it's called 20 de Julio 20th of July which is the day of the independence and this track comes to us by Grupo Gale I have played this before I think I played this track actually last year for the Colombian Independence great track one of my favorite tracks dedicated to Colombia and again it's by the Grupo Gale of Medellín Colombia enjoy Hoy Hoy celebraré mi 20 de Julio demostraré a mi pueblo el orgullo de sentir que mi bandera llevo el país donde quiera se escucha que en mi país se busca un cambio de historia de una raza que da gloria y el orgullo en mi país donde quiera que yo vaya dicen chicos este colombiano que vaina oh my god buscando sin comprender que todos somos hermanos es por eso que a nosotros no nos miran de buena forma sabiendo que en este mundo si hay malda y engaño no todo es lo que se ve ni todo es lo que se escucha aparenta que solo en mi país se vive en lucha Colombia mi tierra bella hoy te quiero demostrar que juntos todos podemos la historia nueva empezar es el honor de mi pueblo el que quisiera plasmar pa' toda mi gente bella mi mensaje musical si bailo un día siento en la piel como mi café me sabe muy bien son cosas de mi Colombia que llevo dentro de la piel en todo deporte ahí estamos bien si hablamos de artista tal es pa' granel es por eso que hoy yo canto y grito a los cuatro vientos que es todo lo que a la que quiero y que orgulloso me siento hoy celebraré mi 20 de julio demostraré a mi pueblo el orgullo de sentir que mi bandera como llevo el país donde quiera yo me quedo en mi país y con mi gente hasta el fin es en mi país donde quiero vivir donde quiero morir yo me quedo en mi país y con mi gente hasta el fin es en mi país donde quiero vivir donde quiero morir Yo me quedo en mi país, que yo me quedo, me quedo, me quedo, me quedo en mi país Yo me quedo en mi país, es que no tengo todo, no me hace falta nada a ti Yo me quedo en mi país, cuando llega mi 20 de julio, lo celebro con orgullo Yo me quedo en mi país, si lejos estoy, yo no estaré aquí ¡Vamos! ¡Arriba Colombia! ¡Aquí vamos! ¡Salsa! Todo, todo, aquí lo tengo todo Si escuchan nuestra música, reconocen que está bien buena, bien buena Todo, todo, aquí lo tengo todo Todo, todo, este es mi país, donde quiero vivir, donde quiero morir Todo, todo, aquí lo tengo todo ¡Wiii! Todo Colombia, este es tu cogalé Todo, todo, aquí lo tengo todo 20 de Julio, 20 de Julio Colombian Independence Day That's the name, 20 de Julio By Grupo Gale of Medellín Led by percussionist and band leader Diego Gale I was going to play that track Last Friday That would have been the 19th And that was to dedicate to Colombia I was going to play it then With a few other songs dedicated to Colombia And just make the program Colombia themed But I couldn't do the program Because of lack of microphone And couldn't find anyone to fix it In that resort town in Buzios So anyway So I played it now And I was more or less I guess my voice was away for two weeks And well lots of things happened Presidential assassination attempts Change of candidates And well the clown show continues On the world stage Well but we got music to keep us going Obviously we need peripheral vision To find out what's going on in the world And who the bad people are Usually the bad people are the ones Committing the assassinations Or sponsoring the assassinations Okay Little hint over there for you guys there Alright My name is DJ Ara This is the program called The Colors of Salsa Dura Before I continue I want to ask you to give me a thumbs up If you're listening on YouTube And subscribe to my channel Make a comment If you have questions and so on And the channel is DJ Ara Real Salsa Or Salsa DJ University And It's the same channel But I'm changing the name Towards Salsa DJ University Because it's really aimed The channel is aimed at Salsa DJ So okay With information And Musical recommendations Mixes And so on Okay And tutorials of course Alright So that again Please subscribe And subscription is free And Well We're gonna continue With a track This is We're going to Old school New York By the way of Orchester DJ And a track called Misson Hardcore Heavy That is Yo quiero bailar contigo So Yo quiero bailar contigo So Ese montudo criollo Que tiene salsa Esa ojo Mira como te lo canso Mira como te lo toco Yo quiero bailar contigo So Yo quiero bailar contigo So Es el sabor muy criollo So Que es nuestro Somo tuyo So Lo traigo de corazón So Porque eres como ninguno Yo quiero bailar contigo So 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 Mira como te lo canto So Yo quiero bailar contigo So Mira mi son Que guapito Que guapito Mi son Yo quiero bailar contigo So Este es mi son Mi son Saloso Yo quiero bailar contigo So 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 Yo quiero bailar contigo 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 Wow I love that Heavy Trombone propelled sound Of the 70's New York Puerto Rico Really nice music And of course That was Called Mi son And that was by Orquesta DJ And that's DJ Written by D Double E And then J A Y Check their music out It's very heavy duty Salsa music Okay And Well We're gonna We're gonna stay with The Old School And we're gonna listen to a Dominican Musician His name is Associated more with Merengue That's later on in his career But earlier on He played some mean salsa And his name is Johnny Ventura And this track is called Salsa conmigo Salsa with me La 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 Las que llevan ventaja Son las que bailan delante de mi Porque yo vengo sabroso Conmigo traigo un guaguancó También les traigo melenco Pero el conjunto no Las que llevan ventaja Son las que bailan delante de mi Porque yo vengo sabroso Conmigo traigo un guaguancó También les traigo melenco Y ahora el conjunto si Te pone a gozar Y a ti te traigo mi voz melodiosa Para que bailan delante de mi Baila, baila conmigo Y te pondré en la cosa Para que bailan delante de mi Como yo, como yo No hay quien canta en guaguancó Para que bailan delante de mi Luis Sánchez, Luis Sánchez Luis Sánchez me llamo yo Para que bailan delante de mi Por favor Y Es así Cosa lo maría Yo a ti te traigo mi voz melodiosa Para que bailan delante de mi Baila conmigo Baila conmigo Baila y tú verás que goza Para que bailan delante de mi Como yo, como yo No hay quien canta en guaguancó Para que bailan delante de mi Guaguancó, guaguancó Melenco Para que bailan delante de mi Chúbala y tú verás que bailan delante de mi Chúbala y tú verás que bailan delante de mi Chúbala y tú verás que bailan delante de mi Chúbala y tú verás que bailan delante de mi Chúbala y tú verás que bailan delante de mi Chúbala y tú verás que bailan delante de mi Chúbala y tú verás que bailan delante de mi Chúbala y tú verás que bailan delante de mi Chúbala y tú verás que bailan delante de mi Chúbala y tú verás que bailan delante de mi Chúbala y tú verás que bailan delante de mi Chúbala y tú verás que bailan delante de mi ¡Gracias por ver! Yeah, interesting song. The name is really interesting. The name of the song is Inshallah, which is an Arabic word. I believe it means God willing, yeah. And this is, the artist singing here is Jimmy Sa. That's Jimmy and then SAA. Very interesting artist with great salsa music to his name. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yo soy muy feliz. Toco el tambor para sentirme muy cerca de Dios. Para reír y nunca más llorar. Para cantarle a todo el mundo. Música, música, yeah, yeah. Música, música, yeah. Música, música, yeah. Tú y yo. Vamos a reír. Vamos a cantar. Ven acá y toca mi tambor. Para que sienta lo que siento yo. Para que bailes como bailo yo. Si es mi música, no. Música, música, no. Si yo toco mi tambor es porque Dios lo quiere así Si yo toco mi tambor es porque Dios lo quiere así Y misa, otra de las maravillas De la que creó el Señor, corre mi pasada así Así yo toco mi tambor Si yo toco mi tambor es porque Dios lo quiere así Yo soy la rumba Si yo toco mi tambor es porque Dios lo quiere así ¡Wow! ¡Francis! ¡Esto era lo que querías! ¡Wow! Seguiremos tocando ese tambor Seguiremos tocando ese tambor ¡Ese no es papá! Seguiremos tocando ese tambor Inshallah Seguiremos tocando ese tambor Inshallah Seguiremos tocando ese tambor Estoy haciendo música con mi tambor Seguiremos tocando ese tambor Tócalo, baila como bailo yo Seguiremos tocando ese tambor Inshallah Seguiremos tocando ese tambor Seguiremos tocando ese tambor Inshallah Donnie Pa' mi gente del distrito Ese es mi ghetto La Iglesia de Jesucristo 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 Música 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 and fantastic so keep tuned stay tuned and listen to the radio station and let us entertain you alright change of color back to Colombia with Los Magnificos of Bogotá they're based in Bogotá and a track called Mishpachanga Mishpachanga and a track called Mishpachanga 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 Malmoxel Danzón La Pachanga Mishpachanga 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 Mi amor, venga a bailar, la pachanga Maichey, leitón, costón de mi amor, que pachanga Son de pachanga, son de 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 Pachanga Son de Pachanga Son de Pachanga Wow, nice track. Change the mood just like that. And that's the kind of track that I think DJs need to have and make mental notes even more importantly so that you can bring them out when you need them to give a little change of color to your sets, whether you are on the radio or playing for a dance floor. Anyway, pleasant surprise to see DJ Johnny Beats in the chat room. Johnny Beats is the great DJ who alternates with DJ Susanita on Wednesdays 8 p.m. to 10 p.m. UK time. He's kind of on a vacation now so I've been told that I will be playing in his place the Wednesday after the next. But I'm glad to see he found time to tune in and listen to the program. Johnny, the next track is for you. It's a really nice one. I love it. I love it. I've played this before on the program various times but it's a fantastic track by Johnny Martinez and his orchestra and it's called Te Quiero Conocer. For Johnny Beats. Te Quiero Conocer. Aquí estoy en la tarima Mirando que bien te ve Con tus ojos tan bonitos Y tu sonrisa preciosa Yo te diré ¡Ay qué bonita! Cuando yo te veo bailar Si te mueves tan sensual Un pasito para acá, un pasito para allá Quiero gritar que sabrosura Yo quiero bailar contigo y te quiero conocer Pero desde aquí no puedo porque tengo que cantar Pero cuando llegue el intermedio vas a ver Yo te voy a saludar porque te quiero conocer Aquí estoy en la tarima Mirando que bien te ves Con tus ojos tan bonitos y tus sonrisas preciosas Yo te diré, ay que bonita Yo te quiero conocer Yo te quiero conocer Eres fuego en la lata morena candela Ay como te quiero yo a ti Yo te quiero conocer Yo te quiero conocer Esa negra es fabrosura Se mueve con tanta ternura Yo te quiero conocer Yo te quiero conocer Yo te quiero conocer Yo te quiero conocer Negrona Wow, salsa Wow, salsa Wow, salsa Yo te quiero conocer Yo te quiero conocer Yo te quiero conocer Yo te quiero conocer Aquí me encuentro en la tarima negrona Mirando que bien te ves Yo te quiero conocer Yo te quiero conocer Tú tienes un caminado Que me tiene atrasona Que bien, que bien, que bien te ves negrona Yo te quiero conocer 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 Ay, na, ca, ina, ca, ina Yo te quiero conocer Yo, oh, quiero bailar contigo Y te quiero, te quiero conocer ¡Gracias! taking some time off from OSSR and he'll be back soon hopefully very soon to take the helm of his great program on Wednesdays alternating with DJ Susanita 8pm to 10pm listeners please remember that slot, 8pm to 10pm because from Monday to Thursday that's the slot that has the main salsa programs and on Friday it's myself, 4pm to 6pm and always come to our website and check out the presenters and the schedules because sometimes I can't catch up with everything so you can see that there are more DJs and more programs of course on OSSR including the Cuban timba DJs like Anthony Puch, Richard Fallon Del Salario of course and so on and also another DJ who plays Cuban music here is Mark Huddleston whose program is today just at 6pm UK 6pm UK time 6 to 8pm excuse me 8 to 10pm UK time alright that's after the Johnny Puch segment which today will be just a Cuban music mix by the man ok so next track I'm going to play I'm going to play a track from 1968 around that time by Tito Rodriguez legendary Tito Rodriguez who passed away way before his time he was a band leader from the Tito Puente Machito Epoca era excuse me mixing languages and he he passed away in 1973 unfortunately he was pretty young and from leukemia but this track from 1968 is still played at some of the top clubs in Cali, Colombia it's called El Hueso de María enjoy agarra el hueso María que el hueso sabroso está agarra el hueso María que el hueso sabroso está no lo desprecies mi negra sin la masa donde irá no lo desprecies mi negra sin la masa donde irá pobrecito de ese hueso que se queda tan solito María agarra el hueso María que el hueso sabroso está Pobrecito de ese hueso que se queda tan solito María agarra el hueso María que el hueso sabroso está el hueso María es que sabroso está Mariana 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 agarra el hueso sabroso está el hueso María es que sabroso está pobrecito de ese hueso que se queda tan solito el hueso María es que sabroso está el hueso María el hueso María y la masa donde irá y la masa donde irá el hueso María es que sabroso está el hueso María es que sabroso está Mariana 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 tu hueso sabroso está el hueso María es que sabroso está María se come el hueso el hueso y la masa la masa donde está el hueso María es que sabroso está ay que sabroso que sabroso sabroso mi hueso está el hueso María es que sabroso está You have been listening to the Colors of Salsa Dura with DJ Yara live from Rio de Janeiro, Brazil on OSSR our Salsa Soul Radio I'm about to finish the program one more track left but quickly we're in the theme of Cuban because the next two hours are going to be Cuban music listed here so I just want to mention to people who live in or around London mention a great night you could check out called Villa Cuana and it's at the Lighthouse every Wednesday and that is in 62 Rivington Street London EC2 3AY the night starts at 7.30pm and there are classes in the beginning and it finishes at 11pm so make sure you check that out and support your local dance venues ok this is DJ Yara don't forget you can find me on YouTube DJ Yara Real Salsa or Salsa DJ University the same channel and please subscribe I want to thank everyone for tuning in Johnny Beach for being here in the chat room Vincent as well in the chat room thank you for tuning in I will see you next week God willing all the best and have a great weekend enjoy it as much as you can the music 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 hay que seguir guarachando mi mami no me esta regañando porque después cuando yo me muera de mi ya no se estan acordando por eso la mayoría de mi vida yo me la paso de vacilo porque después cuando yo me muera no quiero llanto no quiero flores Hay que seguir barachando, mi mami no me está regañando Porque después cuando yo me muera, de mí ya no se están acordando Por eso cuando ella a mí me pelea, yo no le presto mucha atención Porque después cuando yo me muera, me echaron tierra y años campeón Hay que seguir barachando, mi mami no me está regañando ¡Huera loco! Hay que seguir barachando, mi mami no me está regañando Hay que seguir barachando, mi mami no me está regañando ¡Ay, mami, ya no me regañes! ¡Ay, mami, ya no me regañes! ¡Ay, mami, ya no me regañes! Te fuiste de mí, buscando un nuevo ambiente Hay que dir a la gente cuando te vean reír Dirán que solo pensaste en tu porvenir Y aquel que mucho te quiso, en tu mente se olvidó Así es la vida Hay que dir a la gente cuando te vean, te vean, te vean reír Hay que dir a la gente cuando te vean reír Dirán que solo pensaste, solo pensaste en tu porvenir Hay que dir a la gente cuando te vean reír Ay mira dime cuando volverá, dime cuando volverá mala mujer Hay que dir a la gente cuando te vean reír Que puchifuma no va a sonar, oye que puchifuma no va a sonar el mamá Hay que dir a la gente cuando te vean reír Oigan los cueros de este mundo no va a sonar Van a sonar Oigan los cueros de este mundo no va a sonar Oigan los cueros de este mundo no va a sonar Oigan los cueros de este mundo no va a sonar Música Oigan los cueros de este mundo noEN Oigan los cueros de este mundo no va a sonar Oigan los cueros de este mundo no va a sonar Música Juega, lo juero Juegan, lo juero Juegan, lo juero Juegan, lo juero Juegan, lo juero Mamacario Macario trae un ritmo Macario trae un ritmo Macario trae un ritmo